La verdad que linda responsabilidad, porque bueno, lo que decía Jeremías, después de tanto tiempo se pudo constituir hoy, pudimos constituir la firma del ente que ya da por asentado el trabajo en conjunto, que veníamos ya trabajando, pero bueno, hoy lo hacemos en papel y está buenísimo, es una linda responsabilidad. La verdad que estamos muy contentos que se pueda trabajar en conjunto, que es un poco la idea desde la Secretaría que tenemos con las cámaras, porque lo que decía Jeremías también, estamos creciendo a pasos agigantados, se está visualizando muchísimo el destino y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Este es un pasito más que veníamos trabajando de una manera y a partir de ahora me parece que ya tenemos que empezar a planificar bien el destino, visualizar la temporada que se viene y todos los trabajos que el ente pongamos en la mesa. Bueno, seguramente no ha sido fácil tratar de conjugar tantas voluntades, a lo mejor me tendrías que dar la receta, porque convengamos que aquí hay una diversidad bastante importante de seres humanos que representan a distintas instituciones, que representan a distintos colores políticos, a distintos sectores del municipio. Sí, 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 igualmente, te soy sincero, no fue tan difícil, porque desde el primer momento lo que nosotros planteamos desde la Secretaría es que venimos a trabajar en conjunto con todo el sector. Ya, bueno, nosotros desde que veníamos trabajando en el sector privado, ya veníamos trabajando con algunas instituciones, hoy en día en la función pública, se hizo mucho más fácil también esto y desde el primer momento nosotros lo que quisimos transmitir es la visualización del destino, trabajar en conjunto para que todos los rubros del sector puedan trabajar y hoy en día lo estamos demostrando que se puede y, bueno, esta reunión está demostrando eso. Así que, en Sino, por suerte creemos que no fue tan difícil armar el equipo de trabajo. Bueno, la demanda inmediata implica que hay que poner manos a las horas de inmediato. Sí, 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 la verdad que sí, bueno, como decía Jeremías recién, ahora tenemos el próximo fin de semana de largo de octubre, que bueno, nosotros sabemos que es histórico en cuanto a ocupación en el destino y bueno, ya tenemos la temporada, estamos viendo a ver si se pueden hacer algunas fiestas, también así que tenemos que trabajar en eso, porque bueno, nosotros a principios del año que viene ya tenemos la fiesta de res, la fiesta de la golondrina, bueno, que como ente también queremos participar, así que bueno, a trabajar, la próxima reunión la tenemos ahora los primeros días de octubre y ahí es donde vamos a empezar a planificar todo esto.